Hola a todos, este vídeo es la segunda parte dedicado a la reparación del cable de apertura de la puerta del lavavajillas. El mismo ya en un vídeo anterior os enseñé cómo sustituir el mismo ya que se había partido a los dos años y curiosamente un mes, si no recuerdo mal de haber pasado la garantía del lavavajillas, pues nada, inicialmente le coloqué un cable de fibras que el mismo con el paso del tiempo se ha estirado y ha acabado partiéndose. Pues nada, en este caso voy a colocarle un cable de acero, los típicos de freno de bicicleta y vamos a ver qué tal resulta el mismo. A ver si con este tengo mayor éxito y consigo que tenga una durabilidad mayor que el cable inicial de fibras que coloqué. Voy a sacar el mismo, colocaremos el cable de acero de bicicleta tal como os he comentado y el cable de bicicleta inicialmente podemos pasar el mismo aprovechando la pieza que lleva en la parte posterior, en una de sus extremos, la pieza de prensa que utilizaríamos para la bicicleta, la vamos a utilizar para quedar prensada en el interior del mueble. Pasemos el cable, ahí tendríamos la pieza inicialmente prensada, para darle un poco más de sustentabilidad, o mejor dicho, para intentar que el cable estire desde dos extremos, lo que voy a hacer es darle otra pasada por el interior, aproximadamente por aquí, y ahora sí, con este nuevo cambio, conseguimos que la durabilidad del mismo sea mayor que la que he tenido hasta ahora. Ahí lo tenemos completamente cogido en el mueble, hacemos la prueba de estiramiento y inicialmente parece que va bien, pues nada, ya lo siguiente es pasarlo por el recorrido que tiene el cable, medir aproximadamente el mismo y colocarle una regleta de las de electricidad, de las de electricista, para tenerla ya preparada, y la misma la colocaremos en la parte superior, prensando el cable. Le voy a quitar la funda de plástico, para que no estorbe, y dejaremos solamente la parte metálica junto con los tornillos. Sacamos los dos tornillos que lleva, a ver si de esta manera consigo que al menos la durabilidad sea bastante mayor que la que he conseguido con la cuerda de fibra que le coloqué inicialmente. La cuerda de fibra, pues a lo mejor si hubiera sido una cuerda nueva, hubiera durado bastante más, pero en este caso era una cuerda que ya había estado utilizada, entonces probablemente por desgaste la cuerda también ha fallado. Preparamos la regleta, la misma queda con los dos tornillos colocados. Y nada, quitamos el cable. Comprobaremos a qué medida tiene que quedar el mismo. Debemos dejarlo a una medida ligeramente inferior que el cable completamente estirado, para que a posteriori podamos engancharlo. Como veis, no le vamos a dar la medida para que quede completamente en la parte de arriba, ya que no tendría apenas fuerza. Pasamos nuestra regleta a través del cable de acero. Hemos tomado una medida aproximada, ya digo, ya que el cable tiene que quedar con el muelle estirado. Como veis, tenemos que darle torsión al muelle. Pues aproximadamente por aquí. Vamos a probar. Lo bueno que tiene el cable es que para una segunda ocasión que necesitamos material, el cable que hemos comprado, que es de un precio bastante menor que el recambio original del electrodoméstico, nos puede servir, mejor dicho, para una segunda reparación que tengamos que realizar. Y ya digo, el coste es mucho menor que el recambio original que podamos comprar en la tienda. Bueno, tomamos la medida, que tomarla es lo que es un pelín complicado. Un poco más. Y aproximadamente vamos a comprobar si esta medida nos bastaría. Ahí pegaremos. Apretamos la regleta y vamos a probar si es suficiente la distancia que le hemos dejado para que el muelle pueda estirar y pueda abrir la puerta adecuadamente. Ahí tenemos nuestro cable pillado. Engancharemos donde tiene que ir colocado definitivamente. Lo pasamos por la pieza y ahora tenemos que hacer un poquito de tensión para colocar en su alojamiento el cable de acero. Esto ya es un poco más complicado. aguantamos un poco estiramos y ahí le tenemos colocado. comprobaremos la puerta del electrodoméstico a ver si ya tiene la tensión que toca si no se cae la misma inicialmente de medida estaría ok y de fuerza de la puerta lo mismo ya aguanta bastante por lo tanto lo voy a volver a sacar moveré ligeramente la regleta para que prensa el cable un poco más arriba y estaría finalizada nuestra reparación por lo tanto vamos a sacarlo de aquí extraemos el conjunto moveremos la regleta ligeramente a la parte más superior y ya tenemos lista nuestra reparación hemos tardado más en ir a comprar el cable más que el tiempo que hemos tardado en realizar la reparación vale movemos un poquito para arriba ahí estaría apretamos la regleta adecuadamente nos hace la función de prensa cable tal como os he comentado y ahí le tenemos a punto cortamos el cable con un corta hilos vamos rompiendo uno a uno los hilos ya que todos a la vez no suelen romperse y ahí ya está a punto ahí le tenemos esto para que no se enganche le pondremos un poquito de cinta aislante y listos un poquito de cinta los hilos ya no quedan deshilachados y a punto para volver a enganchar todo el conjunto una vez encintado pues a punto para engancharlo enganchamos la parte superior colocamos el cable por las guías estiramos ligeramente y enganchamos el cable de acero donde tiene que ir colocado comprobamos la puerta y ya vemos que la misma no se cae como le estaba sucediendo tal como os mostré en el vídeo anterior en este caso para no alargar el vídeo no os lo he mostrado solamente os he mostrado la parte del cambio de la cuerda de fibra que le coloqué inicialmente por un cable de acero mucho más resistente que la cuerda que ha tenido el mismo patinará de mejor manera por las guías que tiene para el cable pues nada espero que esta segunda reparación os pueda ser de ayuda he seguido los consejos de un comentario que me disteis en el vídeo anterior de colocar un cable de acero y a ver si este consigo que tenga mayor durabilidad un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos repara tú mismo que salió y Gracias.